es la niña de su hermana no es mi hijastro no no es que hay gallina con todos bueno los dos andan con todo pero a la niña ya se le ha caído un poquito y le dio gripe y por eso un tema bonita los niños no mienten ya ven maría capo gracias batalla con la hueva y no está la mueva conectada yulay gracias así dice por qué se se te enreda la lengua no sé si soy carlos gracias y ya no hay bot de está exprimiendo el día casi retorces el plato gracias porque hay preguntas que no se puede contestar dice hola diana hola yo te creció el estómago de un poquito o reina queriendo verte de nuevo si estás a galleta que se hizo gracia enseñar tu panza le gusta el limón a la niña y le gusta el limón las cosas heladas bien y cuando ya tiene gripe es una lucha de un pleito de que no coma cosas heladas pero conmigo no cosas si me pide pero no le doy van pero no más bien el papá y ella le pide ay dios él le da y ya me la pone peor a veces a veces le digo no le des pero cuando yo me fijo no le des que no veas que está con gripe y ya no le da dice si enseñarlo ya estoy pidiendo adiós por mi segundo bebé y si tu suera no está anda de paz de chucho la señorita dice contigo ya le mandé la sol y no me la aceptó dice la hueva que le mande ya le mandé yo la invitación y no me la aceptó díganle 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 ила duró niña le da un montón de gente brátil quiero ver no te escucho ¿Por qué no se escucha la diana? Esta bicha aplastada me va a hacer de un solo. ¿Por qué no se escucha la diana, gente? ¿Por qué no se escucha la diana? Yo no la tengo silenciada. Ustedes la escuchan. No, no la escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, es que no te escuchabas, animada a Feria. Pero hoy no la escucho yo a ella porque me he silenciado. Es que por la música creo que sí. Vamos a ver ahorita. No, yo no te había silenciado. ¿Cómo voy a silenciar tu dulce voz, Diana? Eso jamás. ¡Bichos, vamos! La diana nos va a ganar. Tienen que ir a dejarle regalitos. Ah, pues ese silencio otra vez. Está bien raro eso. La voy a silenciar a ella para que me escuche. Ya dice, ya dice, tienes que reiniciar. No, démosle, así démosle. No, démosle, así démosle, ahorita démosle. O me aplazas. O me aplazas o la aplazas. ¡Hijos, vamos! Es por la música así, que está como que es loca, como que es una discoteca. Pero démosle el video full tap tap. Démosle así, sí, así démosle. Aquí no hay impedimento para nada. Aquí no hay impedimento para nada, así que den. Vamos con todo, así es. Denle full tap tap. Denle full tap tap. ¡Hijos, vamos! Empecemos con el objetivo. Y de allí tiren todo lo que ustedes quieren. Que quiten la música a la hueva para poder escucharte. No es que está niña, como que está en la discoteca ahorita, niños. Está trabajando la mujer. ¿Y si les digo que una ardilla se está miando? ¡Bicho! ¿Y si les digo que una ardilla se mió? ¡Caballo! Una maldita ardilla se estaba miando, miren. Serrano, gracias. Bien, Alejandra. Bicho, denle full tap tap. Mandemos regalitos para ganar a la hueva. Que no crean. Nos va a hacer un snipe. No se escucha la hueva. No, es que porque ella no me escucha a mí, entonces la tuve que silenciar. Las entradoras. Uy, ¿y a dónde? Bicho, una ardilla se mió. Me llama que no estaba ahí yo. Oh, bicho, denle. Ya pronto tendré a Galita y a los hermanitos. Felicidades, Diana, por tu bebecito que viene camino. Gracias. Vamos, bicho, démosle, princesita, gracias. Gracias, prince. Démosle, bicho, porque ya me voy a ir. Tengo que hacer un mandado. Esta ardilla se va a ir a comer. Miren, me voy a enseñar lo que hace una ardilla. Gracias, prince. You lady, gracias. Ya no se va a ir. No, ya no. Ya se va a ir a trabajar en el canal. Miren lo que hace una ardilla con el palo de aguacate que tengo atrás. Se los comen y los dejan caer. Y no voy a caer uno ahorita porque hay una ardilla, niños. Ella es la hueva. Sí, ella es la hueva. Felicidades por tu embarazo, Diana. Gracias. Bicho, denle. Vamos. Nos van a hacer un snipe. Los últimos segunditos. Bicho, los últimos segundos. Cuidado, así no, ya dije. Ahora vive esa abrencia delgado. Siempre vivo cerca del cielo delgado. Sí, Michi. Siempre vive. Gracias, you lady. Gracias. Ya no la conocía. Está más bonita esa. Sí, ella siempre ha sido bonita. ¿Cómo te sientes por el palazo? Bien, bicho. Pero déjame, me voy a sentir más bien si me ayudan a ganar. Los últimos 10 segundos, bicho. Déjame. Vamos, bicho. Y le doy un aguacate. ¿Vieron que les dije? De ahí toco mis tejas así. Sí, de él sí. Pero del otro bebé casi no. De este bebé no. Nos partió la hueva. La hueva. Vieron que. Ay. Gracias. Esta creo que me tiene silenciada. Diana, me tenés silenciada. No. Le damos otra. Hay que hacer tres. La tercera va a ser la. En la tercera me vas a invitar a comer. Todo eso voy a terminar de arreglar los pantalones. Ni he comido, gente. De verdad. La voy a silenciar. Porque cuando le activo el micrófono a ella es que no me escuchan ustedes. ¿Y la llena? No. Bichos estos me van a dejar en la calle. ¿Por qué? Y todos se hartan. Uh. Gael. Ven a comer tu guineo con Andrea. Por qué? Ay. ¿Más? ¿Más? Sí, sí, sí. Es de poleta. Dame la. Oye, sí, sí, se escucha. Dice. Karen. Gracias. Bichos. Llobieron quebranada. Me hacen snipe. ¿Cómo? Snipe. Karen. Gracias. ¿Dónde vive? Dice. Ah, papá. En jardín me meten rabia. Tenga cuidado con comerse el sebocatillón. No, esto lo botamos, bichos. Porque me vienen todos mordidos. Gracias, Jenny. Daisy. Gracias. Bichos, ayúdenme a ganarle esta batalla a la hueva. Ya me ganó una. Me hicieron snipe al último segundo. Gracias, Stephanie. Jenny, gracias. Vamos, bichos. Ayúdenme. 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 Miren la loca cómo celebra. Jennifer, Stephanie, gracias. Vamos, bichos. Démosle full tap tap. Y yo te puedo saber que cabrón de mi mamá. Ya me dijo tu papá. Vamos, bichos. ¿Cómo vas con las malizades del embarazo? Ya se me ha calmar un poquito. Jennifer, gracias. Ya siempre vives en la casa que alquilas. No, ya no. Vamos, bichos. Démosle. Démosle, 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 démosle. Tanto tiempo sin verla. Dice, gracias. ¿Qué, mi amor? Déjalo que mi papá se cruzó abajo de mis pies. Vayan a jugar allá, pues, ahorita. Daisy, gracias. Tanto tiempo sin verla. Gracias. Vamos, bichos. Démosle aquí. Aquí se va a terminar, mi amor. Aquí, aquí. Bueno, espere, pues. Vaya. Siéntese. Gracias, Jennifer. Pero siempre me dice que tu mamá sí, Wendy. Siempre. Jennifer, gracias. Dale, me mostrarte. Ay, esa es el programa de sí. Ay, gracias, Jennifer. Hola. Vamos, bichos. Vamos, vamos. Vamos, bichos. Ayúdenme a ganar esa batalla. A la hueva. Ya me ganó uno. ¿Qué te habías hecho? Ay, estaba perdida. Lindo Gael, dice. Sí. Ay, sí. Todo cuenta. Princesa, gracias. Vamos, bichos. Démosle. Uy. Vamos, bichos. Démosle. ¿Qué? Uy, güey. Démosle. Fue por hasta ahora mi... Tap, tap. Mi prima no está ahí porque... No, es una escuela. Gracias, Jennifer. Gracias. Démosle, Lady. Vamos. Vamos, bichos. Démosle. Fue el tap, tap. Nos va a ganar la loca la hueva. ¡Alo, Susana! No la había visto. ¿Cuándo va? Dice que sí sepa que se duran las náuseas. Fíjense que con las pastillas que me dieron, ya se me quitaron. Corachón, bello, dice. Bichos, el último minuto. El último minuto. Periquito, gale. Sí. Vamos, bichos. Démosle. Nos va a ganar otra vez. No se vale. Vamos, bichos. Vamos. Démosle full tap, tap. Porque me hice la prueba. Por eso. Bichos, démosle full tap, tap. Los últimos segundos, ya. Nos van a hacer snag otra vez. Démosle, bichos. Los últimos 30 segundos, bichos. No puede ser. Ay, ay, ay. El que te saca sus canciones, no sé de dónde, Yanni. Bichos, nos van a hacer snag otra vez. Los últimos 20 segundos. Está bueno ese cantante. Apoyan a Yanni. Qué calor. ¿Cuánto tienes de retraso cuando antes estés en la prueba? No tenía retraso. O sigue. No me acuerdo. Otro snag. Yurady. Gracias. Gracias, bichos, por los corazoncitos. Gracias, bichos. Gracias. Gracias a todos los que le están dando un tac-tac a la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un beso. Tenemos la última, pues. Porque tengo que ir a comer. Hasta. Pero no se deja aceptar. Esta es la vencida, gente. Tenemos que ganarle. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.